No vuelve a despertar la dicha milagrosa que va al ver Yo siempre te recuerdo sin cesar, mas nunca imaginé que pude tu traición llorar Tu imagen vive en mi y en la noche sin faltas del dolor Y viendo sin alivio tu sembrante enivio viene ante mis ojos Y al ver los despojos de mis ilusiones solo en oración elejan por amor Te confieso que arden en mis daños tus últimos besos Y el martirio mujer te reveló mortal, pues tengo que caer bajo este mar Si volviera con la primavera de tu viejo amor Sería mi sostenible, estaría dulce bien, tu boca sin rencor Te quiero olvidar y siempre te recuerdo Y cual un imán me atrae la pasión Si busco reír te juro que me pierdo En el hondo mar de la meditación Y es que no fue del olvido con mi angustia pertinal Falta calor en mi nido, princesita cruel Devuélveme la paz No vuelve a despertar la dicha milagrosa que va al ver Yo siempre te recuerdo sin cesar Mas nunca imaginé que pude tu traición llorar Tu imagen vive en mí Y en la noche sin paustar del dolor Gimiendo sin alivio tu sembrante enivio viene ante mis ojos Y al ver los despojos de mis ilusiones solo en oraciones Le canto al amor No vuelve a despertar la dicha milagrosa que va 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 a desper